Me complace tantísimo poder utilizar hoy la tecnología digital para manifestar mi plena adhesión a los objetivos de la SAME. Esta Semana Mundial para la Educación, que debería ser proyectada a todas las semanas, de todos los años, porque hoy el gran problema que tenemos, si queremos realmente hacer frente a estos grandes retos globales, a estas amenazas, incluso potencialmente irreversibles a las que estamos haciendo frente o que deberíamos estar haciendo frente. Necesitamos, por tanto, que la educación nos dirija, que sepamos interpretar perfectamente qué es, educación, educación para ser libres y responsables, como dice el artículo primero de la Constitución de la UNESCO, irresponsables, tenemos que ser responsables, tenemos que darnos cuenta de que de nuestra educación y nuestras actividades y nuestra conciencia de hoy para la acción, para no aplazar más, es impostergable nuestra responsabilidad intergeneracional. Tenemos que actuar ya. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer frente con educación, que es la única solución. Educación está reflejada en el comportamiento cotidiano. Ya está. Si es que es esto. Es que esta educación que a veces nos trasladan desde organizaciones económicas, que nos dicen que estos niños necesitan saber más inglés o más matemáticas o más química. No, no, no. No. Todo esto es capacitación. Educación es ser libre, ser responsable. Educación es dirigir la propia vida, como decía don Francisco Giner de los Ríos de la Institución Libre de Enseñanza. Educación es efectivamente actuar en virtud de una conciencia que dirige nuestros pasos, son referencias. Dice la Constitución de la Unesco en su preámbulo, tenéis que actuar guiados por los principios democráticos. Tenemos que actuar con esta solidaridad intelectual y moral que preconiza la misma Constitución unesquiana. Tenemos que saber, por tanto, que de todos los artículos, que nos los tendríamos que saber todos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el primero se nos dice que somos libres, que estamos dotados de razón y que nos tenemos que comportar entre nosotros fraternalmente. Esto es ser educado. Y hoy lo que le damos es precisamente esta educación. No necesitamos más educación en muchos aspectos que nos puede llevar a ser unas personas que tienen muchos, muchos, muchos datos. Pero que les falta, como me decía el profesor Krebs un día en Oxford, nos falta pensar lo que nadie ha pensado. Fíjense que cada ser humano es un prodigio, es una desmesura. Lo digo también como bioquímico, es una desmesura. Cada ser humano es capaz de pensar, capaz de imaginar, capaz de anticiparse, capaz de innovar, capaz de crear. Cada ser humano es un creador, es que es una maravilla. Y ahí está nuestra esperanza. Cada ser humano puede diseñar su propio futuro, puede crear, puede pensar lo que nadie ha pensado. Esto es lo que tenemos que hoy trasladar, trasladarlo con más fuerza que nunca. Y decir, estamos en un mundo con muchos problemas, muchos problemas. Porque durante muchos años únicamente nos hemos dejado guiar por principios plutocráticos, de supremacismo, de fuerza. Y ahora tenemos que decir no. Ahora llega un momento en que estamos ante amenazas globales potencialmente irreversibles. Miren cómo está el Ártico, miren cómo empieza a estar la Antártida. Ojo, que tenemos responsabilidades, tenemos deberes intergeneracionales que debemos cumplir con toda la fuerza. Por eso, hoy, en el momento en que entramos en esta semana para la educación mundial, tenemos que decir, lo primero es que todos somos docentes, pero sobre todo a los que de profesión son docentes. Les tenemos que respetar y tenemos que tener esta educación a lo largo de toda la vida. Pensar que no estamos hablando solo de las colegios de los niños y de los adolescentes. Entonces, educación para todos a lo largo de toda la vida. Y durante una temporada somos solo discípulos, después vamos siendo también ya personas que tenemos la obligación también de ser referencia para la enseñanza, para el comportamiento de los demás. Docentes, qué maravilla. Yo quiero que esta semana sea sobre todo de homenaje a la figura del docente. Qué maravilla. Y por cierto, como ahora la longevidad, por fortuna, se ha ampliado mucho, tenemos un gran número de maestras y de maestros jubilados. Esto es un pozo de riqueza inmensa, es un tesoro extraordinario. Tenemos que aprovecharlo. Si queremos saber educación, preguntémoslo. A quienes durante toda su vida, toda su trayectoria humana ha sido la docencia. Tenemos mucho que aprender y les tenemos mucho que pedir a estos jubilados que nos presten, a los que ahora están en el momento de la acción y en el momento del impulso, que nos presten sus conocimientos, que nos iluminen los caminos del mañana. Yo siempre digo que hay una referencia fundamental para la educación. La dio un poeta de Orihuela llamado Miguel Hernández. Y decía, la solución está en caminar con el amor a cuestas. Pues esto es lo que tenemos que hacer en esta semana. Tenemos que tener el coraje y decir, no vamos a confundir educación con capacitación. Vamos a darnos cuenta de que todos somos, durante toda nuestra vida, durante un gran periodo de esta vida, somos al mismo tiempo siempre aprendices y siempre también podemos ser docentes. Y nos podemos unir a esta capacidad de educación, de formación, de convencimiento, de que es a través de la educación, es a través de la palabra. Ahora, es a través de la palabra como podremos ganar lo que hoy representa de reto, de referencia muy difícil, muy difícil de enfrentar. Estas amenazas, estos retos, estos desafíos globales que hoy tenemos solo se podrán solucionar cambiando el supremacismo por la total igualdad, sin discriminación alguna, entre hombre y mujer, o por sensibilidad sexual, o por ideología, o por creencia, o por etnia, todos iguales en dignidad y todos dispuestos a utilizar, por fin, la palabra en lugar de la fuerza. De pasar de un sistema neoliberal, de una gobernanza plutocrática, supremacista, a una gobernanza multilateral a escala mundial. Que vaya muy bien esta semana de la educación, que vaya muy bien porque a todos nos interesa volver a tener esperanza en que serán los seres humanos capacitados, los seres humanos conscientes los que pueden iniciar esta gran transformación, esta transición de una cultura de fuerza a una cultura de la palabra.